Hola, soy José Pato, socio excedente de Bodegas Carballal... ...situadas en Petín de Valldoras. A creación de Adegas Carballal surgiu das necesidades de sacar ao mercado... ...as plantacións, tanto de Godello como de Mencía, que tiñamos con anterioridade. Adegas Carballal elabora dúas marcas, Erebo e Sileno... ...os cuales as distribuye en Galicia e en o resto de España.